Música Cuentan que fue domingo, aquel 18 de abril de 1819, cuando en la villa San Salvador de Bayamo, en una de sus zonas más aristocráticas, nacía Carlos Manuel de Céspedes. El nacimiento se produjo en horas de la noche, sobre las 11, bajo un fuerte aguacero, de muchos truenos y relámpagos. Hay historiadores que han planteado que era todo un símbolo, por cuánto su vida estuvo preñada de tantos sacrificios y de tantos avatares, como si la naturaleza también acompañara esa agnegación de su obra y de su vida. Sus padres, Jesús María de Céspedes y Luque, y Francisca de Borja López del Castillo y Ramírez de Aguilar, provenían de familias acomodadas. Jesús María fue un hacendado con vastas propiedades, incluido un ingenio. Su madre, Francisca, se dedicaba a las labores hogareñas y procedía también de familias acomodadas, tanto de Bayamo como de Camagüey. De ahí que a veces se ha dicho erróneamente que Francisca de Borja nació en Camagüey, realmente nació en Bayamo, en 1797. Ella misma, en varios documentos que elaboró, relacionados con propiedades, compras de esclavos, en todos remarca su condición de Bayamesa. Esta mujer Bayamesa marcó la presencia femenina de su época. Llevó en su vientre a dos presidentes de la República de Cuba en armas. Con el alzamiento céspedes adquiere la condición de encargado del gobierno provisional revolucionario y ya en la asamblea de Guaymaro es exaltado a la condición de presidente de la República de Cuba y durante cinco años condujo el timón del Estado en los sacrificios de la guerra. Pero ya en 1876 su hermano Francisco Javier de Céspedes y del Castillo, que tenía la categoría de mayor general y había dirigido durante un buen tiempo la división de Bayamo, es elevado al rango de vicepresidente de la República de Cuba. Y cuando en octubre de 1876 el presidente en propiedad Tomás Estrada Palma es hecho prisionero por una columna española, entonces la Cámara de Representantes otorga la condición de presidente a Francisco Javier de Céspedes. Fue Francisca de Borja, la madre de tres generales de las guerras de independencia. En el caso ya mencionado de Carlos Manuel y Francisco Javier de Céspedes, pero nos queda el menor de sus hijos que es Pedro María de Céspedes y del Castillo quien ostentó la condición de general de brigada del ejército libertador. En una típica casa criolla, hijo de familia adinerada, había nacido el hombre que más tarde se convertiría en el padre de todos los cubanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!